Seguimos con más información, dándole seguimiento desde Torre de Tribunales al caso de Javes Meda, en donde el Ministerio Público ha solicitado una sentencia de 90 años de prisión. Vamos con nuestro compañero Hugo Morales para más detalles en esta actualización informativa. Adelante. Gracias compañeros, información importante de carácter judicial, específicamente del juicio que enfrenta Javes Emanuel Meda Maldonado. Después de cuatro meses del desarrollo del debate oral y público, en la fase final del juicio, el Ministerio Público ha solicitado que el acusado sea condenado a 90 años de prisión por homicidio y homicidio en gran tentativa. A criterio de la Fiscalía, durante el juicio se logra establecer que es responsable del fallecimiento de un estudiante y provocarle heridas a otros cinco alumnos del Comercio II, esto en abril del 2017, cuando los estudiantes estaban realizando una manifestación pacífica, bloqueando lo que era la calzada San Juan. Llega al sospechoso con su vehículo y al momento que le impiden el paso vehicular, acelera el automotor, provocando que estas personas sean atropelladas, sufran heridas y escapa de la escena criminal. Es la oportunidad y es el criterio del Ministerio Público, por lo cual considera que en este juicio se logra quebrantar la inocencia de Javier Esmeda, por lo cual solicita los 90 años de prisión inconmutables. De esa cuenta, es la petición del Ministerio Público, queda pendiente los argumentos del obo defensor Jaime Hernández Zamora y por último, obviamente, lo que sería el análisis y la lectura de sentencia del juez del Tribunal Séptimo, analizando y resolviendo si Javier Esmeda es inocente y culpable y de esa cuenta, pues decidir si debe o no pasar 90 años de vida en una prisión. En la información, amigos, adelante estudios. Bueno, es parte del proceso, entonces, que se desarrolla en contra de Javier Esmeda, esta persona que en determinado momento, pues se encargó de atropellar a varias estudiantes que estaban protestando afuera del Instituto Comercio II. Recordará usted que después de ya tanto tiempo de espera, por fin se logra, pues una, en este caso, una sentencia. El Ministerio Público pidió 90 años de prisión para esta persona, señalado de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Es parte de la información que se genera desde Torre de Tribunales.